No hay nadie allá adentro vivo. Las losas están colapsadas. Lo único que se tiene de espacio de vida ya está vacío. Mi esposo puede constatar que eso es real. Ya no le den espacio al gobierno. Ya lo que queremos es que todos estos militares se vayan y nos dejen organizarnos como comunidad. Es una comunidad de muchos años. Diez años han estado mis niños ahí. Queremos organizarnos. Los dueños no han ido. Los dueños han estado al pendiente todo el tiempo. Todo el tiempo. Miss Mónica es una persona comprometida. También su papá se gastó. Ella se puede haber quedado ahí adentro. No es algo que se tenga planeado. Por favor, gobierno, no te cuelgues esto. Vayan a dar la ayuda a donde se necesita. A donde se necesita. Por favor, déjenos organizarnos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La fridasofía que alguna vez existió en la escuela ni se inscribió. No es verdad. No hay ninguna niña. Nunca hubo ninguna niña. Nunca nada. La única persona que estaba pendiente de encontrar era una profesora. Ya ayer me lo he dicho. Hoy va a ser su relación. Es lo que nosotros buscábamos. Nosotros no nos interesa el cuadro. No nos interesa que nos vean las relaciones. No nos interesa eso. Queremos que nos vean las relaciones. Porque los niños son los que están preguntando, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¿A dónde voy a ir a la escuela? Entonces, yo no estoy buscando cuadros. Estoy diciendo lo que siento, lo que pienso. La madurada del día de hoy. Y si sacan a alguien vivo de ahorita a mañana pasado, yo vengo aquí. Porque no es verdad. Ya no hay nadie vivo. Y eso de que silencio, silencio, es parte de la pantomima. Ya no quiero seguir hablando. No quiero que me vaya a pasar algo. Ya no sé. Ya no sé nada. ¿Cómo se llama el punto? Mi hijo está bien. Gracias a Dios. Y gracias a Dios, Carmen, mi hijo está bien. Mi hijo salió, mi hijo ayudó a sacar. Mi hijo está bien. Yo le doy gracias a Dios por eso. Pero siento, siento por todos los que perdieron a sus hijos. Eso es doloroso. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya dije lo que tenía que decir, no me presionen. Desalojenla, por favor.